Música Ayudemos a Palestina contra el Goliath israelí Donald Trump desató el actual embate de los israelíes contra Palestina al declarar a la ciudad santa de Jerusalén como la capital de Israel lo hizo con la complicidad de Arabia Saudita y otros países violando las resoluciones de la ONU y el Consejo de Seguridad Les brindó, además, 30 millones de dólares y protección militar para terminar con la resistencia de la Franja de Gaza uno de los últimos reductos donde viven los palestinos en condiciones deplorables ese apoyo incentivó al dueño de Starbucks para duplicar la ayuda que ya otorgaba a Israel entregándole más de 2 mil millones de dólares anualmente Philip Morris, propietaria de Malboro le destina a Israel el 12% de sus ganancias mundiales equivalentes a 100 millones de dólares es decir, Israel recibe cada día 12 millones de dólares suficiente para comprar cada 5 días un avión caza F-16 para realizar sus bombardeos las siguientes son las principales marcas estadounidenses que financian a Israel en su atroz y desigual lucha contra Palestina Starbucks, McDonald's, Burger King, Kentucky, Pizza Hut, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Philip Morris, Food Rockers, Chili's, entre otras estas marcas generan ventas por 8.6 mil millones de dólares diariamente si dejamos de comprar productos de estas marcas disminuirá el flujo de la ayuda financiera que recibe Israel una ayuda que le ha servido a Israel para expulsar y acabar con los palestinos como es el plan de Benjamin Netanyahu para quedarse con todo el territorio que hasta 1947 era de Palestina cuando a los aliados se les ocurrió darles un pedazo de esas tierras a los israelíes en compensación por lo que sufrieron con los alemanes y pobrecitos para que ya no anduvieran vagando por el mundo más valía que les hubieran dado un pedazo de tierra en Estados Unidos porque los israelíes no ven quien se las hizo sino quien se las paga a ellos les dieron una franja en Palestina y ahora la situación es al revés han arrinconado en unas franjas en unas delgadas tiras de tierra a los palestinos ellos han ido apoderándose del territorio palestino aplicando el refrán de ¿Quién de la calle vendrá que de tu casa te echará? Javier Herrera Javier Herrera Javier Herrera